Continuamos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión vamos a ver un poquito cómo poder crear tus propios volúmenes persistentes de tipo hostpath dentro de un servidor de Kubernetes para poder guardar los datos independientemente de cuándo se supone que los maneje directamente nuestro servidor. Así que vamos a ver un poquito lo que es el código y vemos, ¿vale? A ver, os he colocado aquí este 07 que estaríais viendo aquí, ¿vale? Y serían los comandos que tenéis que ejecutar. No lo podéis ejecutar todo del tirón, ¿vale? Sino que se supone que tenéis que ejecutarlo paso a paso, ¿vale? Vamos a intentar reducir las consolas que tenemos por aquí abiertas, ¿vale? Para que así no os perdáis, ¿vale? Donde se están ejecutando cada una de las cosas y demás, ¿vale? Y veáis un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? Aquí la historia tiene que ser lo siguiente. Si nosotros queremos crear un persistent volume claim, perdón, un persistent volume, la única manera de hacerlo tendría que ser en el servidor o los servidores que se supone que pertenecen dentro del clúster. En nuestro caso, la única manera de poder hacerlo es lanzarlo directamente dentro del único servidor que nosotros tenemos lanzado. ¿Cómo se puede acceder a ese servidor? Ya lo hemos visto. La única manera se es, en nuestro caso, sería minikube.ssh. Si utilizáis otra versión diferente de Kubernetes que no sea minikube, pues directamente entrar a ese servidor y ya estaría hecho, ¿vale? ¿Cómo serían el resto de comandos? A ver, la idea que nosotros tenemos es que queremos crear en esta ruta que estáis viendo aquí, que sería este pw-path, en este caso, barra mnt, barra data. La idea sería crear que sea la carpeta que sea compartida con el contenedor que nosotros estamos manejando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues evidentemente tenemos que crear esa carpeta dentro del servidor de Kubernetes, ¿vale? Aquí me ha dicho como que no tengo permisos, ¿vale? Voy a hacerle un sudo, ¿vale? Lo siguiente sería empezar... Bueno, voy a hacer un sudo sudo y ya nos lo quitamos de encima, ¿vale? Luego, en este caso, estaría bien, pues eso, borrar el contenido de la carpeta en el caso de que hubiera pasado cualquier otra historia, ¿vale? Que dice... Bueno, que aquí no le ha gustado, tal, 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 pero bueno, si hacemos un ls-la de barra mnt, barra data, veis que en este caso, pues estaría vacía y con esto más o menos lo tendríamos hecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de este punto? Muy sencillo. Lo que vamos a intentar hacer en nuestro caso será intentar crear un fichero index.html dentro de este volumen que nosotros vamos a crear dentro de esta carpeta en este caso, ¿bien? Y en este caso lo tendríamos configurado más o menos aquí. No me está funcionando bien el comando, pero yo creo que es porque estoy en exit. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo como un usuario normal, eso es. Y ahora sí me está funcionando porque yo creo que la variable pw no la había colocado como root, por eso me estaba fallando, ¿vale? Entonces veis que el contenido del fichero tendría que ser el mismo. Entonces si hago un cat de barra mnt, barra data, barra index.html, veis que tenemos este hola mundo, ¿no? Que estaría configurado en este caso. Vale, simplemente aquí ya tendríamos la carpeta configurada y ya lo tendríamos hecho, ¿vale? Entonces simplemente vamos a salirnos, ¿vale? De la máquina que estamos gestionando y ya a partir de aquí vamos a intentar movernos todo el rato desde fuera. Lo siguiente que deberíamos hacer sería hacer esto, es decir, sería intentar crear el volumen de persistencia directamente desde un qvctl apply-f, ¿vale? Os voy a presentar el fichero, que sería este que estáis viendo aquí, ¿vale? Que para que veáis un poquito cómo funciona, ¿vale? Si os dais cuenta, en este caso, el persistent volume es muy, 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 muy parecido a un persistent volume claim, ¿vale? En este caso si os dais cuenta, veis que tiene un persistent volume, aquí le metemos el nombre, en este caso sería pvguin, ejemplo, le meto una label local, en este caso, veis que lo voy a volver a crear otra vez con rate by once, que es lo más sencillo, voy a decirle que cuando vaya a manejar los persistent volume, cuando lo reclaman, va a ser que lo retenga, es decir, que no lo borre, ¿vale? Aquí le voy a meter inicialmente una capacidad de 10 gigas, aquí veis que esa es la parte interesante, le voy a decir dentro del nodo de Kubernetes, ¿no? Dónde se supone que tendría que crear o manejar lo que serían los datos como tal, en este caso, como veis, directamente lo va a manejar dentro del host path a la ruta que nosotros hemos creado antes dentro del servidor, que sería barra mt, barra data, y veis que aquí yo le puedo llegar a asignar para decirle, oye, a ti te pueden llegar a reclamar con un persistent volume claim que esté con este nombre, ¿vale? Esto es lo que nos va a permitir poder asociar que este persistent volume se asigne o se coloque, ¿vale? Siempre que tú vayas con un persistent volume claim con ese nombre, ¿vale? En este caso, lo único que voy a intentar hacer aquí es aplicar esto, vamos a volver a nuestro sistema y veremos que efectivamente los volúmenes persistentes debería de, teóricamente, aparecer ese elemento, ¿vale? Ah, me dice que es denegado, vale, pues no que sé, igual no lo he ejecutado bien, ¿vale? Voy a ejecutarlo desde aquí, ¿vale? Voy a copiar este contenido, lo meto aquí, ¿vale? Voy a ir a la carpeta src, 02 volúmenes, tal, tal, y voy a ejecutarlo directamente desde aquí. Y veis que ahora, pues sí, me lo he ejecutado perfectamente y se supone que lo ha creado este pv-exemplo que tengo configurado aquí. Veis que efectivamente estaría colocado aquí, ¿veis? Y veis que me dice, pues eso, que teóricamente sería de gigas, sería de threadbreak once, es decir, lectura y escritura solamente es de un contenedor, de tipo retain, está disponible, y como veis está asociado, ¿os dais cuenta, no? Con este pvc-v2, ¿vale? Es decir, cuando aparezca un persistent volume claim, que se llama así, pvc-v2, se supone que a partir de ese punto deberíamos de ser capaces de poder asociarlo, ¿no? Entonces, si me ha gustado, daría uno al otro y podríamos llegar a manejarlo a partir de aquí. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Muy sencillo, ¿vale? Vale, si buscamos a través de los, bueno, estos serían los ejecutables, ¿no? Para que me devolviera todos los persistent volume, ¿vale? Vale, si yo ejecuto esto, veis que efectivamente me va a devolver este persistent volume, ¿veis? Y este, que es el que yo le he pedido que me dé de alta, estos 10 gigas, red only, retain, todo el rollo, y como siempre tenemos el describe, ¿no? Otra vez lo mismo, que me ofrece toda la información de golpe, ¿vale? Lo de siempre, ¿no? Por ejemplo, de tipo local, ¿vale? Aquí me coloca el claim, ¿no? Que se supone que estaría asociado, la política de reclamación, en este caso retain, ¿vale? El tipo de acceso, ¿vale? La capacidad que necesita, y como veis, me dice que efectivamente va a ser un host path, es decir, una carpeta en plano, ¿no? Dentro del servidor, dentro del host de Kubernetes, que en este caso va a estar asociado, como veis aquí, a la carpeta mnt barra data. ¿Eso qué significa? Significa que nuestro contenedor debería estar dado de alta. ¿Qué deberíamos hacer a partir de aquí? Pues deberíamos de intentar desplegar este persistent volume claim nuevo, ¿vale? El V2, y luego tener un despliegue que hiciera uso de ese V2. Entonces, os lo enseño por aquí para que lo veáis, ¿vale? Otro, persistent volume claim. Ves que la única diferencia es que aquí pone como V2. Ves que sigue con lo mismo, ¿no? Es decir, sería un red bright wine, aquí sería de tipo local, aquí estaría colocado que serían los 10 gigas, aquí lo importante va a ser, como va a estar asociado, sería con esto, ¿vale? Y luego tenemos un despliegue normal y corriente, como estáis viendo aquí, que sería un engines deployment de tipo V2, ¿vale? Con las labels, bueno, veis aquí los metadatos, los contenedores, ¿vale? Y veis que aquí, otra vez lo mismo, ¿no? Tenemos el volumen colocado, que sería este persistent volume claim, ejemplo V2, en este caso llamado pvc storage por aquí, que simplemente estaría marcado, ¿no? Al usersar engines punto, bueno, barra html como tal. ¿Qué significa? Que cuando yo aplique estos dos ficheros debería tener un despliegue que tenga acceso a un persistent volume claim que va a estar asociado a nuestro persistent volume que yo tengo creado en ese caso, ¿vale? Entonces, si lo lanzamos en este caso, ¿vale? Con estos dos comanditos que veis aquí, veis que debería haberme creado el persistent volume claim, debería haberme creado el despliegue del servicio engines y a partir de aquí, ¿qué debería pasar? Pues como veis, efectivamente, veis que está de tipo bound, es decir, ya está asociado, ese persistent volume claim, veis que está aquí colocado y está asociado, veis que está asociado al pv ejemplo y si yo me voy ahora a nuestro deployment, veis que tenemos el engines deployment V2, ¿vale? Que en este caso estaría asociado, como veis, a un único contenedor que sería este que estaría configurado en este caso. Claro, voy a quedarme con este nombre, ¿vale? Porque esto es lo que nos va a permitir en un determinado momento poder ver el elemento que yo quiero definir. Si os dais cuenta, cuando yo quería entrar a un determinado pod, tenía que meterme esto aquí, ¿no? Entonces, vamos a meterlo aquí. Vamos a entrar a este contenedor en concreto, ¿vale? Vale, y aquí, bueno, aquí me ha dado este error, vamos a intentar volver a lanzarlo otra vez, ¿vale? Vale, me dice que no encuentra el pod name, tatata, ah, vale, porque lo he puesto dos veces, soy un poco tontito, ¿vale? Vale, ahora sí, ahora sí debería poder hacérmelo, pues no. Igual no he cogido bien el nombre del pod, un momentito. Vale, vamos a coger el listado de los pods, ¿correcto? Vale, entonces en este caso supongo yo que será este, ¿no? Dependiendo del ngs deploymv2, ¿vale? Ahora sí, debería permitírmelo hacer, ¿vale? Entonces si yo ejecuto el comando, otra vez, me vengo aquí y lo ejecuto, ¿vale? ngs deploymv2, tatata, y lo ejecuto, veis que ya me podría llegar a meter dentro, ¿vale? ¿Qué debería pasar? Pues que si yo voy a usar sare ngs html, ¿vale? Veis que efectivamente existe un fichero index.html, y si voy al index, veis que tenemos el hola mundo que estaría aquí colocado. Es decir, si os dais cuenta, ¿qué es lo que hemos conseguido? Hemos conseguido definir una carpeta dentro de un servidor de Kubernetes, y decirle que eso es un volumen persistente. Hemos dicho que ese volumen persistente solamente está disponible para los persistent volume que sean con el nombre que yo le he dicho, ¿vale? Después, ¿qué he hecho? Crear ese persistent volume claim con ese nombre que yo le he indicado, con esas características que yo le he puesto, y luego he creado un determinado despliegue que tira de un pod que requiere de ese volumen montado en esa carpeta. Entonces, simplemente cualquier fichero que yo tenga creado dentro de esa carpeta estará disponible dentro del contenedor con las cosas que yo he necesitado a partir de ese punto. Y si os dais cuenta, de esta manera, pues simplemente podría llegar a visitar ese contenedor, exponer a través de un servicio, ver el contenido que tiene, ya está. Pero si os dais cuenta, ya simplemente con que el fichero esté colocado en esa carpeta, ya el servidor de Nginx se supone que tendría que servirlo. Y así podríamos servir perfectamente cualquier aplicación web que nosotros estemos desarrollando, copiarlo directamente a esa carpeta del servidor, y mantenerlo sincronizado, y así podríamos ver desde el servidor de Kubernetes que esto se estaría lanzando perfectamente y sin ningún tipo de problema. Así que nada, espero que os haya gustado esta parte de gestión de los volúmenes. En posteriores vídeos estaremos configurando lo que serían los ConfigMap y lo que serían los Secret, que son dos elementos esenciales para la configuración de cualquier contenedor que, más o menos moderno, que tengamos que configurar o que tengamos que meterle algún valor extra. Así que nada, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, gente.